se atraviesa algún animal, una frenada brusca, entonces todo eso también implica de que el médico evalúe esas condiciones, bien, para determinar si la licencia se la van a dar por más o menos tiempo, porque por más que tenga los 66 años cumplidos que en mi carta exigen el electrocardiograma, por ahí te pueden exigir o pedir algún otro estudio como por ejemplo de diabetes, no solamente el adulto mayor, pero sabemos que los adultos mayores son más tendientes a este tipo de enfermedades, entonces esas personas que tienen alguna deficiencia entonces el médico determina, bueno, como tiene tal y determinado problema no le vamos a dar los 3 años, como dice la Lely, sino que le vamos a dar 1 O sea que depende del estado de cada uno, no es que es 3 años, sí o sí Sí, sí, y también conozco casos que a veces estaban óptimos de salud, pero porque había un mínimo, una mínima duda, hasta que no repitieran los estudios, no les daban el carne o sea, no les daban... Claro, igual que estudios psicológicos también También, sí Sí, neurológicos, donde eso va a determinar hasta incluso si el médico toma la decisión de decir, bueno, vamos a ver en qué condiciones está, lo mandan a la pista y les toman un examen de evaluación práctica nuevamente También, sí, es real Pero es importante tener en cuenta, y a ver, no es que el adulto no pueda conducir Va a depender de su estado físico, va a depender también de sus emociones porque por ahí los abuelitos, la gente adulta pasa por estados anímicos bastante complicados bastante complejos, que los lleva por ahí o no sentirse bien Y ahí es donde también entra en detalle la familia, porque la familia es la que primero detecta cierta anormalía en el adulto mayor Entonces, cabe destacar la responsabilidad de esa familia, ¿por qué? Porque la consecuencia es grave de que el adulto mayor salga a la calle, cometa alguna situación y se tiene que hacer cargo a la familia Estadísticamente no hay muchos accidentes de adultos mayores Si bien se cuidan bastante Si no, yo creo que son mucho más prudentes y tienen mucha más, por una cuestión de experiencia también y sabiduría Exactamente, sí Y respetan muchísimo lo que es la ley vial Yo lo he visto, a mí, mi abuelo ha sido mi chofer muchos años de mi vida y ha sido el apoderado de por sí de todos nosotros, tanto nietos como hijos y el que nos ha enseñado a manejar a todos, la mayoría ha sido el que esto se hace así, se hace así Y si no te gusta, no manejes, es corta Y ha manejado rutas de toda la vida Y es como lo mencionabas, y coincido y creo que es así Son quienes tienen una portabilidad de experiencia muy amplia y son los que realmente respetan lo que es la seguridad y la ley vial Que incluso ellos hasta discuten con la gente que cruza cuando no corresponde Por supuesto El tema de los semáforos, el tema de las rotondas Y saben tanto que te dicen, esta rotonda acá no debería estar Y es lo que pasa que, a ver, respetan tanto que por ahí se encuentran con el problema vial que tenemos ahora donde es un caos Entonces se encuentran con que te frenaron de golpe, la moto que te aparece por cualquier lado el de la bicicleta, el peatón Y después la culpa es de los pobres abuelos La culpa es de los pobres abuelos que tienen esa educación A ver, más allá de la educación, en aquella época cuando eras joven no había tanto tránsito No había tantas motos, no había tanto monopatín eléctrico Habían tantas cosas que, bueno, lamentablemente por ahí no logran adaptarse No logran entender que el tránsito actualmente es muy caótico Muy indisciplinado Tiene sus consecuencias Y también recae también en ese familiar Que hace la vista gorda Y, a ver, no le interesa Y con tal de que el adulto mayor conduzca Porque por ahí el adulto mayor llega un momento que se siente dentro de su ambiente Se siente inútil Él quiere hacer algo Quiere sentirse Sí, necesita sentirse Toda la vida manejó Toda la vida se movió Toda la vida Sí, para ellos es muy difícil Fue muy activo Y decirles que no maneje más Claro, exacto Que no tengan la posibilidad de volver a tener su carnet Y sobre todo quienes han trabajado de eso Es como que le estás cortando las piernas Lógico Entonces, y son muy independientes La verdad que ellos son muy independientes Hasta para manejarse en un colectivo o algo No piden nada Entonces, es real esto de que vos les cortes su viabilidad Es muchísimo Aparte, han visto que cuando un adulto mayor llega a una determinada edad Es como si fueran niños de vuelta Claro Se ponen bastante tercos y con su idea Sí De como bien vos decís No pedir ayuda Quieren hacer las cosas No, como que no quieren molestar Exacto Porque van a visitar Por ahí uno que es joven Lo toma de otra manera más despectiva Pero su intención siempre es buena Es como decir Déjalo, hago yo No quiero molestarte No quiero quitarte tiempo Pero a veces también depende de uno Ser un poco más amable Más empático Y poder observar objetivamente la situación Para aliviarlos Y no en este caso Como puede suceder Que ellos ya llegan a un límite de edad Con el tema del carnet O por X motivo de salud Que no puedan hacerlo Disponerse uno también Como ellos lo han hecho para nosotros Sí, la verdad que sí Por eso hay que comprometer a la familia A que si ve algún detalle en particular De ese adulto mayor Comunicarlo a las autoridades Para que directamente No le den la licencia de conducir Hay muchos familiares Que directamente ponen excusas O directamente le esconden la llave Directamente tratan en lo posible Para que ese adulto mayor No conduzca Y toman alguna determinación Para que, bueno O sea, no incide en algún acontecimiento Que después pueda llegar a traer Muchos mayores problemas Y debe ser difícil también El momento en el que No puede manejar más Que le dicen que no Que ya no está habilitado de más Ese cambio De venir a esa edad También que uno dice Capaz más terco y demás Debe ser difícil Decir, no, mirá Sabés que hasta acá llegaste No puede manejar más Y sentirse como que Como decíamos Que deja de ser útil Debe ser difícil Y también es ese momento En el que realmente se da cuenta O se lo dicen De que no puede manejar más, ¿no? Sí, la verdad que es un tema Bastante complicado Por eso la ayuda familiar El estar ahí cerca De esas personas mayores Es fundamental Bien ¿Y qué consejos les podemos dar A los adultos mayores? Al caizaje seguramente Que tendremos del otro lado Que están escuchando Bien Que están en esa situación O a los familiares también Que pueden estar ahí ¿Qué consejos les damos Para justamente este tema? Para un poquito ir Más o menos teniendo en cuenta Primer consejo A la familia Bien Que vaya charlando Con ese adulto mayor Que conduce Que maneja Y que le vaya brindando A ver Si él no puede manejar Que los hijos lo acerquen Que lo lleven Lo trasladen Que le den alguna actividad Y principalmente Para el adulto mayor Chequeos médicos Eso Sí Permanente De acuerdo A ver Seguir al pie de la letra Lo que está diciendo el médico Por ahí Es recomendable Una dieta sana Saludable Entendible también El tema de Ofrecerle Y aconsejar A ese adulto mayor Que haga ejercicio Que salga a caminar Bien Porque eso también Ayuda a la parte cardíaca Entonces todo eso Me ayuda A tener una conducción Dentro de todo Razonable Bien Estar Con los sentidos Estar atento Tener mucho cuidado Al adulto mayor Si va a conducir Que no conduzca Como recién decíamos De noche Bajo alguna condición Climática Neblina Que ya se vienen Los días complicados Los días muy lluviosos Entonces Esas son las recomendaciones Para tener en cuenta Un calzado Que esté acorde Evitar ciertos Determinados calzados Que me puedan incidir En que se resbale El pie del embrague Del acelerador Y el auto también En condiciones Un chequeo permanente De la parte mecánica Del auto Para evitar Algunas situaciones ¿Por qué? Porque por ahí vemos Que adultos mayores Están manejando Un auto Que está En muy buen estado Pero tenemos El problema De que esos autos Cero kilómetros Sí O dos mil veinte Veintidós Veintitrés Autos nuevos Tienen un freno Muy delicado Uno los toca Y ahí no más El auto Frena muy de golpe Sí Entonces también Esas son cosas A tener muy en cuenta Con respecto A lo que es la parte Por ahí De multas ¿Qué podemos llegar a decir? ¿Alguna incidencia Sobre los adultos? Algún Y el adulto mayor A ver Por ahí Está dividida En cuanto a que Algunos utilizan El cinturón de seguridad Sí Y otros no tanto Sobre todo Exigir a que ese acompañante Utilice el cinturón De seguridad Porque si no La responsabilidad No solamente Para el adulto mayor Sino para cualquiera Que conduzca Recae sobre el conductor Entonces Sí o sí El adulto mayor Tiene que exigir No solamente Al acompañante Si no Puede llevar gente atrás Que sí o sí Todos utilicen El cinturón de seguridad Conducir a una velocidad Moderada Estar atento Porque por ahí No tienen Ese campo visual Por ahí Afectado Por algún A ver Alguna rama Que obstaculice El semáforo Por algún Ese encandilamiento Que sabemos que En determinados horarios Cuando uno Está saliendo el sol Viaja De norte a sur De De este a oeste O de este O de oeste a este Está encandila Y es imposible Para hasta Para una persona Poder visualizar bien Cada un cierto tiempo Chequear los lentes Ir al oculista Sí Que yo sepa Cada dos años Hay que hacer La visión es muy importante Entonces Todos esos consejos Para que el adulto mayor Tenga una eficiencia Sana Al momento de conducir Es lo fundamental Para evitar siniestros Bueno Entonces Para ir reiterando Entonces Después del tema edades Sí A los 66 años cumplidos Sí En MCAR Sí o sí El electro Bien El electro Cardiograma Sí Y de última Acercarse por MCAR Porque por ahí Este Están cambiando Y modificando Los requisitos O a partir de mayo Ya hay ciertas modificaciones Que ya lo vamos a hablar bien Ah bueno Acá Con respecto al tema De qué va a pasar Con aquellas personas Que se les ha vencido La licencia de conducir Y han pasado Más de 90 días Entonces siempre Cuando uno va a realizar Un trámite Con respecto al tema De la licencia de conducir Tratar de informarse Si no lo vamos a estar Informando desde acá Desde el canal En nuestro segmento De seguridad vial Para que cuando vaya Vayan con los requisitos Sí Que no haya ninguna sorpresa A último momento Que te impida Poder hacer todo el trámite Acuérdense que siempre En MCAR Se pide turno Claro Por la página web Sí Entonces uno No vaya a hacer cosas Que uno va con el turno Y te encontrás Con que no llevas Cierta documentación Claro Bueno por eso repetimos Que en este caso Lo que te van a poder pedir El electro El electro es algo obligatorio Que eso lo tengo entendido Mi abuelo se lo pidieron Y porque había Una mínima falla Le dijeron Que no iba a poder manejar Hasta que repitiera el estudio Por lo menos tres veces Y en seis meses Casi estuvo Sin manejar Sin pisar la calle Literal Y la verdad Que es una persona Súper consciente Es más Operado de vista Y todo Y ve mucho mejor De lo que puedo ver yo Pero sí Es como vos decís Incluso Se lo anticiparon Chequeo correcto De la visión Tiene que llevar Una documentación médica Es más Una historia clínica Complita Si se puede Con un control fehaciente De que está en óptimas condiciones Por su médico cabecera Para que pueda manejar Claro Si tiene algún problema Como decíamos recién De glucosa Tiene que llevar Los estudios médicos Por eso Tiene que llevar Una historia clínica De por sí Con el diagnóstico Ya determinado Y ahí no van a analizar En este caso Qué periodo de tiempo Como has mencionado vos Se le puede dar Y si no Por cuánto se puede llegar A retener El vehículo O sea No manejar De la quita del carnet Sí También aclarar una cosa Que en mi cara A ver Si hay una persona Que le dicen Que a lo mejor A ver Ya el médico determina De acuerdo a todas las pruebas Que se han hecho De que No le van a dar La licencia de conducir También Hay un auditor médico Que se hace una auditoría Nuevamente en general Para A ver Para retener En esta instancia Ya determinar Que no va a tener La licencia de conducir En este caso Podemos llegar a mencionar Los costos que tiene Porque sé que tiene un costo Esto Sí, sí, sí Lo que es la licencia De conducir El curso de seguridad vial Sale 2.000 pesos Casi 3.500 pesos En la licencia El trámite de Por ejemplo De Lo que es el Senat Safit Que son los antecedentes De tránsito 1.500 pesos Entonces para poder Hacer este trámite Completo ¿Cuánto tendrían Que llevar ellos Aparte de la Lo que pasa es que Ya para el adulto mayor Sí Ya es un poco menor El costo Bien Bueno, eso está bueno Que lo podamos decir El costo es mucho menor Aproximadamente Con 5.000 pesos Para ir redondeando La adulto mayor Sí, ahí teníamos La página Que estábamos mostrando En pantalla Mientras estábamos Hablando La página de la EMICAR Que justamente Ahí hablaba De todos los requisitos Y del tema turnos También, ¿no? Ahí la estamos viendo Ahí, ¿no? Ahí justamente sale El tema de los requisitos Y entran a la página De la EMICAR Y ahí le sale 66 años Bueno, todo lo que Hemos estado hablando Nosotros, ¿sí? Justamente Y el tema también De los horarios El tema de los costos Ahí están aclarando, Santi Que a partir de los 80 años Llevar vehículos Es un requisito nuevo Que están implementando Para que Para que sí o sí A la persona de 80 años Se le haga la mención De la práctica A ver cómo está Práctico Que puede ser Con el estacionamiento O puede ser la lomada Bueno, por eso mismo Yo te consultaba Cuáles son por ahí Los incidentes Que entre ellos mismos Producen Y que esto puede provocar Multas Como en este caso En un problema De estacionamiento Un choque Por el mismo En mala acción De estacionar Y que es lo más común Yo estuve investigando Un poquito Los incidentes De que produce Un adulto mayor Y es por esto Más que nada Son por equivocaciones Mínimas Un estacionamiento Un estacionamiento Lo que se evalúa Son las La agilidad En maniobra Sí, la coordinación También que tiene Para poder realizar La operación Y si dan una vueltita Es simplemente Para ver si detecta O visualiza Los carteles de pares O se detienen En alguna senda Peatonal Específicamente eso Entonces el instructor Evalúa Si está todo ok Bueno, listo Lo manda con la planilla De evaluación Al médico Y si el médico Decide evaluarlo Psicológicamente Lo evalúan En la parte psicológica Con algún test Preparado Específicamente Para la persona Adulto mayor Es más También al ingresar A MICAR Es muy probable Que al adulto mayor Le den Llena una declaración Jurada Sí Le dan Como un folletito Grande Que para Intruirse En algunas cositas De seguridad vial Y abajo Tiene un cuestionario Para poder Llenarlo Con Si Si o no De lo que Él ha leído Simplemente eso Nada más No le van a tomar Un examen Teórico En realidad Simplemente llenar Con lo que Él ha leído Entrariamente Tiene que dar Por determinado Que todo lo que Está firmando Y sus documentos Son elegibles Sí, sí, sí Bueno Jorge La verdad que muy claro Agradecerte Por tenerte nuevamente Y bueno Seguramente Vamos a seguir Teniéndote Para seguir Consultándote Con respecto a todo Lo que es la Seguridad vial Sin lugar a duda Cualquiera que Necesite Alguna consulta Algo Jorge Ibañez Seguridad Vial Mi Facebook Así que bueno Estamos a disposición Y de última También se pueden Comunicar al 264-413-0373 Nos pueden mandar Algún mensaje Si tienen alguna Consulta O alguna sugerencia Algún tema Que digan Mira Tengo Con respecto a esta duda Lo que sea Nos la manda Nosotros la pasamos A Jorge Que lo vamos a Seguir teniendo Para bueno Justamente sacarnos Todo este tipo de dudas Que genera A veces Es el tema De la conducción Y la seguridad vial La verdad que sí Hay muchos temas Interesantes Por ahí Casi leo uno Con respecto A los accidentes De tránsito Que hubo un caso Muy conocido De una mujer Mayor de edad Que venía En dirección Ah opuesta Y bueno No tuvo La penalización En su momento Que por ahí Uno moralmente Esperaba Y era porque Tenía ya Una determinación Pero tenía Un diagnóstico En este caso Psicológico Que no le hubiera Permetido manejar Que hoy en día Sí se tomaría en cuenta Sí Lo que pasa Que te explico Cuando uno va A sacar La licencia De conducir Uno llena Una declaración Jurada Ahora en esa Declaración jurada Que uno llena Uno A ver Hasta puede llegar A mentir Uno pone Lo que en verdad Uno es difícil A visual Determinar Si una persona Tiene problemas Psicológicos o no Sí Entonces Si la persona pone Que está bien Y la persona pone Que no tiene Ningún problema Determinado Si no tiene azúcar En la sangre Entonces El médico recibe eso Eso es algo Un documento Si miente Y se identifica O se De alguna manera Se comprueba Ante algún accidente Que ha mentido Esa persona Tiene que cumplir Una condena Sí Porque es mentir En una declaración jurada Que tiene peso Legal Entonces Cuando una persona Va a emicar Llena la declaración jurada Después pasa por el médico El médico Solo implementa Evalúa la vista Por ahí Por ahí puede haber Una evaluación psicológica Muy superficial Sin tanta intensidad Entonces Le dan la licencia De conducir Y sí Pero en la calle Ya la persona A ver Puede incidir En muchas cosas Y en mi car No se va a enterar Hasta que El accidente Se ocurre Es más Hasta Trabajando yo ahí Ha pasado que Muchas veces La persona Ha llevado Estudios médicos Hasta falsificados Entonces ¿Cómo hacemos Para creer De la veracidad De esa situación? Bien Bueno Jorge Gracias Ahí está Jorge Ibañez Técnico en seguridad vial Que está con nosotros Y bueno Lo vamos a seguir teniendo Para todo el tipo De consultas Que vayan surgiendo Vamos a hablar De lo que sucedió El sábado Que es donde estuvimos Sí Que ya Se hacían esperar Muchos Con el tema Del artista Que teníamos El trap Sí La verdad que Exclusiva Sí Entrevista exclusiva Con Falke 912 Falke 912 Sí Que se llama Santiago